Este es un nuevo 2015 Kia Sedona. Este minivan tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.3 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Una cámara de vista trasera Tecnología para activación por voz Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite sin comerciales Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Bolsas de aire laterales Regía para equipaje Tecnología de asistencia para los frenos Y conector auxiliar de 12 voltios Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo